Yolanda Andrade sorprendió de nuevo a la audiencia por su confesión relacionada con su amiga Monserrat Oliver. Estas dos mujeres han compartido mucho, pues tienen 19 años de amistad. Durante la presentación del grupo Kaba en el programa de televisión, Monse y Joy Andrade confesó que deseó tener a su compañera de trabajo en la cama. Monserrat tomó esto con mucho cariño y agradeció a su amiga por los años de amistad y las buenas o malas experiencias que han llegado a vivir a lo largo del tiempo. Gracias por estos 19 años de tanto, tanto amor, paciencia, enseñanza, tolerancia, aventuras, sonrisas, lágrimas, viajes, aventuras, pero sobre todo por estar siempre para mí. Eres una gran bendición en mi vida. Te adoro, señaló. Luego de haber generado gran polémica por sus declaraciones al respecto a Verónica Castro y por también generar polémica por buscar novia por internet, tal parece que todo va volviendo a la normalidad en la vida de Yolanda Andrade. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.